Ya andamos, ya era todo, viene en mil líneas la plebada, yo tengo aquí una chamarrita universitaria, brillosona, venimos a los ensayos, a los ensayos de lo que son los premios de la radio porque vamos a hacer un show, nosotros vamos a salir ahí en un homenaje a Chalino plebes, por primera vez que nos va a tocar, tocar en un evento de esos, ahí está todo el cotorreo y se puede ver, vamos a ensayarlo plebes y si necesita ensayar, porque como es un evento en vivo con un retraso como de 20 minutos todo tiene que salir bien, entonces en mis estudios de comunicación, ya ve que yo estudié comunicación, me falta un año para terminarla, vemos todo eso, todo lo que tiene que ver la producción televisiva, lo que tiene que ver la producción audiovisual y es un show. Ahí está el escenario, vamos a ensayar todo este cotorreo plebes, vamos a hacer playback, eso está claro, pero no es un playback total, es un playback en el cual solo las voces estarán en vivo. ¿Por qué se hace playback? ¿Quieren saber por qué se hace playback? Bueno, pues sigan viendo este video y les voy a comentar, les voy a dar en información esa plebes para que sepan por qué chingados se hace playback en la tele o en algunos eventos se hace playback. Pasamos con ángeles azules, por favor, que se confíen en este. En la buena cima, en la contigo estaré siempre desde segunda que te broma. Aquí han andado plebes, siguen ensayando todo el cotorreo y aquí vamos a echarnos una entrevistadita aquí con mi compa Pepe, Pepe Cárcel Norte. ¿Era? ¿Los viejones? ¿Esto era? ¿Freddy's Fun? ¿Era? Sí, güey chico. Oye, ¿cómo se hace cambiando los viejos? Ahí está, para tomarse foticos. Aquí andamos dando la vuelta por todo el pinche, por toda la expo, que hubo una entrevista acá, que hubo otra entrevista acá, que hubo otro radio por acá, que hubo unos spots. Deben ser las áreas de las entrevistas, ahí está el área de la comida, donde vamos a comer, donde vamos a bolletear comidita. Y todavía no, sigue ensayando mucha gente, pero todavía nosotros todavía no vamos a ensayar. Todo esto patrocinado por Tebas Teca, plebes. Me ponen los camiones de Tebas Teca. Mi tío Salinas, mi tío Salinas pliego, ese que anda haciendo tu madre, porque todo esto pagado por todas las deudas de Electra. Oigan, y ya, ya casi no sé cómo es la hora de hacer playback. Para esta presentación que tenemos aquí en los eventos de la radio, tuvimos que grabar una rola. Vamos a hacer un homenaje a Chalino con varios artistas. Pero para eso tuvimos que grabar una pista, una pista ahí, grabamos una pista ahí en el estudio que tenemos, para poder hacer este show. Y ahorita les sigo comentando más sobre este homenaje a Chalino y sobre esta pista que grabamos. Las pesadillas, uno más tonta letra con las demás de Gavillas. Un, tres, dos. Y el premio de la radio es para... ¡Es para! está bien bajito está ensayando el babo, está bien loco con los dos carnalones aquí andamos esperando nuestro turno para darle mi vestido de Freddy Mercurio de Federico Mercurio nosotros nos trajeron un platanito nos dijeron cara de ámila le falta nomas la baqueta la familia Plebe siempre está con uno mi carnal aquí me acompañó a los premios carnal, era aquí anda el viejo aquí anda el pepón Plebe anda con un corte bien perro el viejo trae muy buen corte esta vez aquí andamos, este es el bastel aquí Plebe, el cotorreo aquí está la ba está el viejo, está la plebada ya todo listo para empezar chavalones solamente nos van a dar micrófonos para la voz la voz solamente va a estar en vivo solamente la voz como con los dos carnales estaba el acordeón en vivo porque era un beat las voces y el acordeón porque era un beat pero aquí como no va a ser un beat así está el cotorreo Plebe solamente nos van a dar micrófono para la voz para la voz y ahorita les voy a explicar por qué sigue la explicación aquí andamos Plebe arriba del escenario Acapulco así les nombran a cada parte a esta parte a esta parte a las de enfrente que las de enfrente se llaman terrazas aquí es Acapulco ahí se llaman Los Ángeles ya no sé cómo se llaman para que sepan tienen su nombre en los que no se ven y aquí le vamos a darles a continuar con este homenaje a Chalino contenido aplicando a los plebes la neta se va a hacer playback vuelvo a decir se va a hacer un playback la pista previamente la grabamos allá en nuestro estudio la canción de Chalino batería bajo bajo sexto y acordeón fue grabada la pista la pista de la canción de Chalino que es el radio de Sinaloa cancho que también grababa Roberto Tapia hace unos años entonces chavalones se van a poner en la pista lo que va a pasar aquí ahorita en este show en este ensayo en el show es que van a poner la pista van a poner la pistita y encima de esa pista va a cantar Barajón y la dan las voces iban a ser en vivo plebes las voces iban a ser en vivo porque las voces tienen que escucharse tienen que escucharse como que más más orgánicas más en vivo entonces también para mandar saluditos de que mi pueblo ringo norteño y que esto entonces los voces para eso son en vivo o para cualquier otra cosa pero lo que es la música eso sí es playback y todo eso se hace porque básicamente se han dado cuenta que este show pues en la producción para empezar es un 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 sinfín de cosas es muy grande tenemos una producción muy grande pues esos son los ensayos se ensayó ayer pero no estábamos se ensayó ahora y se va a ensayar pasado de la mañana en la tarde vas a hacer el evento por eso es todo un show todo tiene un fin y el playback ahorita les voy a decir por qué se hace sigan viendo estamos en 5, 4, 3, bajo noche Al principio dijiste que ya que vinieran las diez, ven enero, era la virgen y luego casarnos sería lo primero. Fueron las flores, luego el invierno y tú dime miras. ¡Ahí está la pilona y la plebes! ¡Plebes! Les quiero presumir la batería con la que voy a tocar. ¡Ciclocha la verga! ¡Micrófonos! Está más grande mi dedo corto que el bombo, mi dedo corto está más grande que el bombo. Les digo, ustedes ven micrófono y todo el pedo y han de decir, no, pues están micrófonados, hacen vibras. ¡Micrófonos! ¡Micrófonos! Y está en cables, ¿no? Hay todo el cotorreo, ahí están los cables. Pero guachen, ¿a dónde van los cables? Ven, ¿a dónde van? Ahí están los cables, ahí se meten. Yo de morrillo pensé que era inalámbrico todo el cotorreo, pero no. Vamos a hacer playback. En estos momentos Karim León está haciendo playback a Ayana. Y no tiene batería mi compadre. Está tocando el aire. El playback es para evitar muchas cosas. Para empezar, para que se escuche bonito. Para que no haya ni un error, de que nunca te ocurre en la cajón un remate. Porque son programas donde todo tiene que salir casi perfecto. No hay límite para un error, no puede haber algún error. Entonces en playback, una de las cosas que se hace playback es eso. Así evitamos de una forma mayor, de un porcentaje mayor, que no haya ningún detallito, ningún error. Los micrófonos son de puro parapeto. Los micrófonos no van a ningún lado. Es como Cruz Azul, no va a ningún lado. Como la América, ganando partidos que no llega a ningún lado también. Como el Barcelona que está jugando para nada. Sigo en shock con la batería, ¿no? Sigo en shock. Nunca he visto una batería y me la voy a llevar para el Palenque Culiacán. El asunto está, es que el playback es... Una de las cosas que se hace playback es para eso. Para que todos se escuchen. Muy bonito. Buenos días, chavalones. Y es otro día. Andamos bien activos. Son las seis, son las nueve de la mañana, aquí en la Ciudad de México. Se supone que nos hicimos levantar a las siete, pero nos dieron chance de levantarnos más tarde. Hoy continúan los ensayos, desde temprano. Se le va a dar un repaso total a lo que va a ser el evento de la tarde. A las dos y media de la tarde empieza la alfomba roja, el precio cotorreo. Entonces, desde las siete de la mañana creo que están ensayando el evento. Desde las siete. Ahí venimos con el besito. Mira. Andan multando todos los camiones que dejaron afuera. El teniente de harina por ahí anda. Se fue a la adictiva, la multita por la adictiva. Que chole chango chilango. Que chafa chamba te chutas. No che candada de tacucha. Ya andamos ready con el cafecito plebes. Hasta la plebada. Les digo, no nada más es estar guapo, tocar la batería, tocar un instrumento y ser artista, no. También hay que madrugar, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas para que las cosas, también uno tiene que ensayar, madrugar y cositas así. No se crean plebes. Ya andamos aquí, ahí ven el escenario de ayer. Un cafecito para ponernos pilas, desayunar en yogurt. Desde un principio nos habían citado las siete, pero no, nos citaron siempre a las diez. Oigan, les digo, vamos a hacer plebada. Y van a decir ustedes, ¿para qué hacen tanto pancho? ¿Para qué hacen tanto pancho si van a hacer plebada? Bueno, para que vean. Es un panchón. Son varios días de ensayar y va a hacer plebada. Imagínense. Imagínense ahora, imagínense ahora, que en igual de playback, tocáramos realmente en vivo. Todo el tiempo que se perdería. Todo lo que se necesitaría ensayar, fuera un desmadre. Es un evento de una hora y media, dos horas, que se vuelve como de cuatro, con toda la grabación. Entonces, ayer estuvimos casi toda la tarde aquí. Si no es que toda la tarde, y era playback. Entonces, esa es una de las otras razones plebes. Para que les quede bien claro por qué se hace playback en estos eventos. Pero, ¿saben por qué? Porque imaginen. Porque estoy invocando a un concert del más allá, que no se manifiesta con una Ouija. Cada artista, para regularle a cada artista. Para un desmadre. Y cuando en un baile, que son los artistas, se tarda entre cuarenta y media hora. A veces hasta una hora para regular. Imagínense perder una hora en un evento de esos. Además de que vamos a cantar como un minuto y medio nomás. La pista es so dura. Entonces, es una de las cosas por las que se hace playback. A veces se hace playback total, pero aquí se hace playback con voz para que se note un poquito más real. No se hizo nada el ensayo plebes. Porque estaba tardando demasiado. Entonces, en una hora tenemos que estar listos y no tenía caso ya ensayar. ¿Qué tanta ensayadera se agarró ahí, hijo? Ahora sí plebes. Vamos a tomar aquí aguita. Y como les digo, en estos tipos de eventos. Esa es la razón de que se hacen playback. Al igual que en otros programas. Porque no se tiene... Porque es demasiado el tiempo que se perdería. Para empezar. Que se perdería para que cada grupo hicieras un shake. Fuera un cagadero. Si tocáramos en vivo fuera un cagadero. Imagínense regularle a todos los grupos. Guardar todo nombre. Es una chinga. Entonces, por eso se hacen los playback plebes. Porque así, miren. Nomás ponen la pista y en berguiza salen. De hecho, hay un programa ahí de donde salía Facundo. Que puso un playback de OV7. En cuenta que puso una canción de OV7. Y les adelantaba y les atrasaba. Y por eso se hace playback. Nada más que aquí en los premios. Y en otras presentaciones. Que los billboards. Que esos asuntos. Las voces sí cantan para que se escuche como en vivo. Que es lo que le da el toque de en vivo. Por eso a veces uno dice. Si están tocando. O mira si está en vivo. Y no. No resulta que no esté en vivo. Porque son muchas las agrupaciones. Las bandas. Imagínense todo el microfonerío que tenían que poner. Todos los pinches inalámbricos que tenían que haber. Todos los receptores. Todas las antenas. Fueron cochinero plebes. Cuántos ingenieros se necesitarían. Entonces. Por eso se hace el playback. Al igual que en los programas. Les vuelvo a repetir. Y para que todo salga más bonito. Para que toquen bonito. Porque imagínense. Que el conil la caga en un remate. El viejo la caga en un tono. O una banda la caga ahí en la tuba. Entonces. Por eso se hace el playback. Para ahorrarse mucho tiempo. Y aún así. ¿Qué tal ricos los tacos? No. ¿De qué son? De canasta. De canasta. Chicharrón. Papas. Frijol. Y. ¿Cómo es man? ¿De qué agarraste? Una de papa y una de chicharrón. Y el otro. Que está bien bueno según. Pero ya lo he comido. El otro es de. A ver. No se me acuerdo. Hay tortitas de tamal. No había tortitas de tamal. Son de la mañana. 6, 7. ¿Y después ya no venden? Son de desayuno. Están con las que venden a tole y todo ese rollo pues. A la mañana voy a buscar esa madre. Y vamos a tomar agua. Para seguir. Yo creí que había limpiado. Para eso se hacen los ensayos. Imagínense si fueran vivos. Menos hubiéramos ensayado. Plebes. Y ahora si. Finalizamos este video desde el hotel. En este video. Donde les dije. Para que sea así. Por que sea. Por que razón se hacía playbag en los. En los programas en vivos. En los premios. Y en todos esos asuntos. Por que las bandas no tocaban. Por que los grupos no tocaban. Bueno. Pues así es el detalle. Plebes. Se hace para evitarse costos. Se hace para evitar. Perder tiempo al artista. Para perder tiempo en el programa. Para evitar los. Los mayores errores posibles. Que sea. Lo menos. Menos posible equivocarse. Y ya sé. Todos nos equivocamos. Pues somos seres humanos. Plebes. Siempre va a haber errores en estos programas. Porque es en vivo. Porque es al aire. Siempre tiene que haber un error. Entonces. Se trata de hacer. Lo menor posible. De errores. Igual. Este programa. Tiene un retraso. Como de. 15 minutos. 20 minutos. Para tratar de evitar. Cualquier problema. Plebes. Y como les dije. Plebes. Y como les digo. Para eso se hace. Playback. Si. Hubo programas. Por ejemplo. En el Magno Ortono. En el TVST. Cuando se tocaban. En vivo. Pero lo que pasa. Es que son dos. O tres. Máximo grupos. O bandas. Por eso. No es tan necesario. Mover. Tanto desmadre. Y además. Es algo que. Pero cuando tienes. Que mover las cosas. 30 o 20 veces. Porque son. Un montón de grupos. Un montón de bandas. Un montón de cantantes. Ahí se afecta. Por esa razón. Se hace. Playback. En los programas. En vivo. En los premios. Salvo algunas. Excepciones. Como les dije. Que sean uno. O dos. Bandas. No más. Y. Les mostré. Fueron tres días. De ensayo. Desde temprano. Pero nosotros. Probablemente. Enseamos uno. Uno. Porque ahora. Ahora no vamos a alcanzar. Resulta que nos citaron a las siete. Pero luego. Le dijeron que no. Que a las nueve. Y. Pues. Perdimos como tres horas. Y no enseñamos nada. Pero. Solo bolleteamos el desayuno. Pero. Ni modo. Para que vean. Que no. No más. No. Tienes que ir ensayar. Tienes que. Hacer esas cosas. Nosotros tuvimos que grabar la pista. La pista. Que vamos a. Lo que va a sonar ahí. Es una pista. La grabamos. Hace una semana. Ahí. En nuestro estudio. En Huilacán. No tiene voz. Es lo único que no tiene. Pero cordión. Bajo cesto. Bajo batería. Así tiene. Y. Así es el pedo. Cuídense. Eh. Cuídense mucho. Soy su compa Coni. Espero les haya gustado el video. Espero. Hayan entendido la explicación. Que les di. Damos a la orden. Y recuerden que sigue. El video de los. Del detrás. De cámaras. De los premios. Todo lo que pasó. Todo lo que no vi. Se los voy a mostrar. Cuídense mucho. Y si quieren un saludito. Y comentenme su nombre. Y para quién. Y se los mandamos. Aquí en el próximo video. Cuídense. Y así me despido yo. Su compa. Onigma del norte de la sierra.